Por fin, una semana que el S&P 500 no hace máximo histórico. Empezaron a corregir las empresas tecnológicas en Estados Unidos. Y después de una caída terrible del índice verbal en Argentina, terminó recuperando muy bien. Todo esto y muchísimo más vamos a ver en los próximos minutos. Así que si te interesa, quédate en el video. Buenas para todos, ¿cómo están? Como ven, sigo de viaje en este momento, estoy en Disney, literalmente. Y por eso tengo acá mi remerita de Mickey. Me la puse para la ocasión. Me voy a apurar porque son casi la una de la mañana y me tengo que dormir temprano, entre comillas. Pero no quería dejarlos sin este análisis semanal como hacemos todas las semanas. Suscríbanse, activen la campanita que me ayuda un montón a seguir creando contenido. Aparte, no falta tanto para los 800.000 suscriptores que se dice bastante rápido, pero madre mía que cuesta. Así que espero tu apoyo y no se olviden de seguirme en arrobajoveninversor en Instagram donde vamos haciendo actualizaciones día a día de las cosas que van pasando en la semana. Así no tienen que esperar cada fin de semana al análisis semanal y van siguiendo básicamente día a día qué es lo que va pasando. Dicho todo esto, vamos a arrancar. Y les pido disculpas por mi voz porque a pesar de que me recuperé bastante todavía sigo bastante afónico. Bueno, algo de eso. Arrancamos el día lunes con un lunes para Argentina bastante complicado. Se conoció esta nueva medida del gobierno para sacar pesos de la economía que es básicamente comprar dólares en el mercado único y libre de cambios. Adelante. Bueno, continuamos después del corte. Se conocieron los anuncios del gobierno para de alguna forma empezar a hacer que el dólar financiero, el dólar paralelo no empiece a subir y que la brecha sea cada vez más amplia y que eso impida la liberación del cepo en el corto plazo. Que el cepo, sabemos que le queda bastante tiempo. Después de la última conferencia de prensa de Caputo con el presidente del Banco Central donde anunciaron que el cepo se iba a sacar hasta que más o menos la cuestión esté acomodada. Sabemos que tenemos para un ratito más con el cepo. Lo que anunciaron básicamente es que van a comprar dólares a través del mercado único y libre de cambios que es el dólar oficial y se van a vender en el mercado del dólar financiero para de esta forma acortar la brecha y que justamente con una brecha corta sea más sencillo poder salir del cepo. Bueno, después de esta noticia el mercado no reaccionó de la mejor manera. Gobierno liberal. El Merval cayó un 3,78%. Bonos soberanos cayendo más o menos un 3% en el promedio. Y el dólar blue cerrando en 1.415 después de haber tocado 1.500 en el viernes pasado. ¿Se acuerdan? Bueno, bajó un poquito. Lógicamente por estas medidas, ¿no? Por la medida que les acabo de mencionar. Ese era el blue. Los dólares financieros cayendo hasta un 8,1%. La caída fue terrible. Dólar MEP tocando los 1.317 pesos y dólar contado con liqui en 1.320. Y a esto se debe un poco a la caída que hubo en algunos activos como por ejemplo los EARs. Caída de la cual hablamos en el videíto que te voy a dejar por acá en las tarjetitas para que puedas pasar a ver. Por otro lado, bien aunque a mí me gusta siempre tenerles estas cosas. La FIP actualizó el monto para compras como consumidor final. Miren este dato. Si el total de lo que ustedes están comprando o sea, de lo que figura en el ticket es igual o superior a 344.488 se deberá identificar al comprador. O sea, básicamente te van a tener que pedir tus datos. Siempre que este pago sea a través de medios electrónicos. Si el pago es en efectivo y supera los 172.244 también te van a pedir identificación para poder hacer este pago y obviamente la factura va a ir a tu nombre. O sea, eso de pagar en efectivo barrani está complicado porque te van a pedir tus datos y la factura va a ir con tu documento básicamente. Estos montos se van a actualizar dos veces por año en enero y en julio y van a variar obviamente por el índice de precios al consumidor. Por lo de Estados Unidos el S&P 500 subió un 0,3% y lo que sería el inicio de una semana complicada para los mercados en Estados Unidos. Ya vamos a profundizar en esto. Obviamente este 0,3% le bastó al S&P 500 para hacer un nuevo máximo histórico. Nada, prácticamente cerró igual y el Dow Jones tuvo una pequeña suba del 0,20%. Y ojo con el Dow Jones porque esta semana va a ser uno de los protagonistas y lo vamos a ir a ver en la parte de análisis técnico. Ese mismo día de la tarde tuvimos conferencia de Jerome Powell presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y en pocas palabras una de las cosas más importantes que se hablaron en la conferencia que por lo menos el anuncio es que los datos económicos del segundo trimestre dan una mayor confianza de que la inflación va a llegar a la famosa meta del 2% y lo que hace que probablemente se allane mucho el camino para el recorte de tasas en lo que queda de año. Esperemos que haya alguna este año para que el mercado de renta variable empiece a burbujear. Más de lo que ya está burbujeando, ¿no? Toma máximos históricos. Y así es como llegamos al día martes. Martes en el cual el Merval rebota un 2,8%. Los bonos siguieron a la baja y el dólar blue se posicionó en los 1.405 pesos. El S&P 500, por el lado de Estados Unidos, subió un 0,42%, nuevo máximo histórico. El Nasdaq una leve suba del 0,2%. Y atentos, el Dow Jones subiendo un 1,72% alcanzando un nuevo máximo histórico. ¿Se acuerdan que en los análisis anteriores veníamos hablando de este canal paralelo al Sista del Dow Jones? Bueno, quédense hasta el final o por lo menos hasta la parte del análisis técnico porque vamos a ver algo que es impresionante. Llegamos a la mitad de la semana, llegamos al miércoles y tuvimos algo bastante raro en el gráfico del índice Merval. Obviamente, en dólares. Después de haber caído casi un 3,7%, terminó cerrando prácticamente neutro, con una leve baja, apenas un poco más del 1%, que para el Merval no es mucho, ¿no? 1% si hablamos de S&P 500 es un montón, pero para la volatilidad que tiene el Merval no es tanto. Y dejó una vela de indecisión bastante importante. Ya la vamos a ver también en la parte de análisis técnico. Los bonos se mantuvieron casi neutros y el dólar blue se situó en los 1.455 pesos. Y atentos a este dato, riesgo país tocó los 1.600 puntos. Es el valor más alto de los últimos 4 meses. Recordemos que cuanto más alto es el riesgo país, más riesgo tienen nuestros bonos. O sea que nuestros bonos valen cada vez menos, ¿no? Por el lado de Estados Unidos tuvimos una baja bastante importante en empresas tecnológicas. Y acá es donde quiero hacer un punto y aparte. El S&P 500 cayó más de un 1,20% y esto fue impulsado por la baja en estas empresas tecnológicas. Y esto tiene que ver con un problema geopolítico entre Estados Unidos y China. Nada nuevo. Lo que está pasando es que hay muchas empresas de semiconductores como NVIDIA, AMD y hay un montón más. Empresas que nombramos en el último video, vayan a verlo. Son empresas que su base está en Estados Unidos. Son empresas estadounidenses. Y lo que Estados Unidos no quiere es que estas empresas fabriquen estos microchips, estos microprocesadores tan potentes y se los vendan a los chinos. Haciendo que los chinos tengan la última tecnología. Gracias a empresas estadounidenses. Entonces lo que se empezó a hablar, lo que se empezó a rumorear es que Estados Unidos va a poner más trabas, va a tener regulaciones más severas con todas estas empresas si siguen comercializando o si van a seguir comercializando con China. Y esto hizo que empresas como AMD, NVIDIA y un montón de otras empresas de esta industria tengan una baja muy sustancial. Por el contrario, otras empresas, vamos a puntualizar, Intel, que es una empresa que no tiene un mercado con China muy importante, sino que su mercado está más ligado a Estados Unidos y está centralizado en Estados Unidos, tuvo una suba impresionante. Mientras todas las empresas caían un 7, un 8, un 9, un 10%, Intel subía un 5%. Y tiene que ver con todo este rumor de nuevas restricciones a empresas que comercialicen con China. Por todo esto, el Nasdaq se desploma, más de un 3%. Y por contraparte, el Dow Jones hace nuevo máximo histórico, subiendo un 1%. Llegamos al jueves. En Merval cae un 2,73%, bonos prácticamente neutros. El dólar blue cerró en 1.455, sin movimientos. Y el rico país bajó un poquito, 1.587, después de una leve suba de los bonos, 0,3. El jueves tuvimos un tuit que fue bastante controversial del ministro de Economía, Toto Caputo. Donde básicamente el actual ministro de Economía decía, de alguna manera lo voy a parafrasear, que la gente va a tener que vender sus dólares para poder pagar los impuestos. Obviamente si vos agarrás esta frase así totalmente fuera de contexto y después de un tuit, que es muy difícil porque Twitter tiene muy pocos caracteres, todo se puede de alguna forma mal entender, también hay que ser realistas. Fue bastante inoportuno el comentario. Lo que yo entiendo que el ministro de Economía quiso decir es que, si en una economía normal, donde vos no tenés inflación, donde vos no tenés altos cambiarios, donde vos tenés una economía tranquila, no te conviene tener dólares guardados en una cajita. De hecho, en cualquier país normal nadie tiene dólares guardados adentro de una cajita. En Argentina sí, porque estamos acostumbrados a vaivenes económicos constantemente, donde nuestra moneda sube, baja, se deprecia, los activos argentinos tienen mucha volatilidad, entonces el argentino promedio, por una cuestión de estabilidad, tiene dólares guardados. Pero en una economía normal, donde está todo más o menos estabilizado, la gente quiere su moneda e invierte en su moneda. Entonces, lo que de alguna forma el ministro de Economía quiere decir es cuando todo se tranquilice, la gente va a querer tener pesos, va a invertir esos pesos, va a generar tasa de interés, va a invertirlo en bonos, va a invertirlo en acciones, va a invertirlo en plazo fijo, ¿por qué no? Y no va a querer tener dólares guardados en una cajita, porque esos dólares no van a rendir nada. Entonces la gente va a vender esos dólares y con esos dólares va a pagar sus impuestos. Yo entiendo que quiso decir algo así. La verdad es que si lo quiso decir, no lo quiso decir, no tengo ni la menor idea. Como comentario, me parece un comentario bastante desafortunado tener que decir que la gente que tanto le cuesta ahorrar, que tanto le cuesta llegar a fin de mes, tenga que vender sus dólares para pagar impuestos que supuestamente se iban a quitar, me parece un comentario bastante desafortunado. Pero, siendo realistas, entiendo que el comentario iba por otro lado. Quiero leer sus comentarios abajo y que me digan qué opinan ustedes. Por otro lado, el INDEC, que es el encargado de básicamente todas las estadísticas, datos e informes que tienen que ver con subas o bajas de salario, de canasta básica y bla, 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 informó lo siguiente. La actividad económica creció en mayo un 2,3%. Obviamente, la actividad interanual, ¿no? Mayo, 2023, mayo 2024. Y un 1,3% con respecto al mes anterior, al mes de abril. En lo que respecta a Estados Unidos, el S&P 500 sigue con una caída del 0,83%, que para el S&P es bastante. NASDAQ profundiza la caída, menos 1,22%. Y el Dow Jones hace el nuevo máximo histórico, bien, pero termina con una caída del 1,19%. Y lo vamos a ir a mirar juntos. Denme un segundito. Por otro lado, Donald Trump, el que se perfila como el candidato a ser presidente de los Estados Unidos a fin de este año, falta todavía, se empezó a rumorear que el candidato Donald Trump va a tener como secretario del tesoro al director ejecutivo del JP Morgan, Jamie Dimon. Dimon. Dimon, como quiera. Es una persona que ha bastardeado bastante a Bitcoin y a las criptomonedas, de hecho ha dicho que Bitcoin es una estafa, pero, cambio de opinión, ya está. Esto y varias noticias más hicieron que las criptomonedas hoy, ayer, y bueno, estos últimos dos días, tengan una suba bastante interesante. Y otras noticias relacionadas con Binance y bonos del tesoro americano, y un montón de otras cuestiones, ya lo vamos a ir a ver a la parte cripto. Llegamos al viernes. Tuvimos un rebote impresionante del mercado argentino. En un momento el verbal en dólares estaba subiendo un 10%, pero terminó cerrando más o menos con una suba de la mitad, 5,6%. Los bonos, lamentablemente, operaron a la baja. Global 20,38 menos 2%, Global 20,41 menos 1,20, 20,41 menos 1%, y los únicos que tuvieron subas fueron los globales, Global 20,29, Global 20,30, con subas del 1% y el 0,1. El dólar blue terminó en 1.445, una semana ni fu ni fa, sin pena ni gloria, y el riesgo país terminó cerrando en 1.590 puntos, casi 1.600. Este mismo día, el ministro Caputo celebró la reducción de los puts de los bancos. Esto lo voy a explicar para que se entienda. Los bancos tenían unos puts que fueron otorgados por el gobierno. Estos puts, básicamente, son contratos que a los bancos les permiten asegurarse de que esos bonos se van a pagar. Y esto también funciona con las opciones que nosotros podemos operar en el mercado tradicional. ¿Qué es un put? Es un contrato de venta que a mí me da un derecho y al otro, que es el que emite ese contrato, le obliga a hacer lo que dice ese contrato. Supongamos que ustedes son el Estado y yo soy el banco. Ustedes me dan el bono a mí. Esto es un bono, en realidad es plástico de una hojota que me compré. Este es el bono. Yo no sé si vos me lo vas a pagar. Entonces, lo que yo hago es comprarte a vos un put, que es un contrato. Yo por ese contrato tengo que pagar una prima. Es lo que vale ese contrato. Ponele que les doy 10 dólares. Y ese contrato dice que si yo quiero ejecutar este contrato, vos me vas a pagar lo que vale este bono. O sea que yo voy a recuperar mi plata más los intereses. Entonces, yo duermo tranquilo vos me vas a pagar. Y si a vos se te ocurre no pagármelo, yo tengo este contratito que hace que vos estés obligado a pagármelo. ¿Qué hizo el Estado? No sabemos de qué manera y no sabemos bajo qué condiciones negociaron y los bancos devuelven este contrato al Estado. El Estado se relaja porque ya no tienen la obligación de pagar esos bonos en el caso de que los bancos ejecuten esos puts y el banco se quedó con los bonos. Ahora, ¿por qué los bancos le dieron los puts de nuevo al gobierno? Raro. ¿Por qué se desprendieron de ese seguro que tenían de alguna manera sobre estos bonos? No lo sabemos. ¿Quién sabe? Pero bueno, sin dudas es una excelente noticia para el gobierno porque de alguna forma se sacaron la posibilidad de que los bancos de un día para el otro ejecuten esos puts y que vos tengas que emitir una estupidez de plata para poder pagar todos esos intereses más amortizaciones, más bueno. Por otro lado, la AFIP reglamentará los detalles del nuevo blanqueo de capitales. El ministro Caputo, que básicamente fue el eje de esta semana, dio más detalles acerca del blanqueo llamado régimen de regularización de activos. Mamita. Lo leo textual. Quienes regularicen bienes o tenencias por un valor de hasta 100.000 dólares no van a estar sujetos al pago de impuestos. No hay mucha información al respecto, pero si tienen ganas y veo muchos comentarios acá abajo, puedo traer a Alan, que saben que es mi contador personal, para que hablemos del tema del blanqueo, porque sé que hay muchas personas que les interesa. Pero si veo muchos comentarios, si veo que no les interesa, nada, seguimos de largo. Y el viernes se profundizó una baja con un 0,86%, Nasdaq 0,84 negativo y 0,75 a la baja para el Dow Jones, termina con un viernes bastante feo para Estados Unidos. Entonces, en resumen, el Merval tuvo una caída impresionante por intervención del gobierno liberal. Gobierno al cual le sigo teniendo paciencia, pero bueno, hay algunas cositas que son un poco extrañas. Los dólares financieros tuvieron una caída bastante importante gracias a esas intervenciones. Que básicamente, estas intervenciones buscan acortar la brecha para salir lo antes posible del cepo. Estados Unidos le mete trabas a las empresas de comercio de microchips por temor a perder la lucha tecnológica con China. Lo que hizo caer a empresas tecnológicas como Nvidia, AMD y muchísimas otras más. En Estados Unidos son muy optimistas con que va a seguir bajando la inflación y prevén recortes de tasa de interés en el corto plazo. Y por último, que no lo mencioné, Microsoft, una de las empresas más importantes del mundo que hasta hace no mucho fue la más grande del mundo, tuvo una caída a nivel mundial que afectó muchísimas empresas. No sé si fue un hackeo, no sé qué corno fue. Tenía miedo hasta de prender la computadora. Pero bueno, es raro. Cuadro en pantalla y vamos a ver qué tenemos para la semana que viene. Martes a las 11 de la mañana tenemos ventas de viviendas de segunda mano, inventarios de petróleo tenemos el día miércoles, PBI del segundo trimestre tenemos el día jueves, el jueves va a ser el día, y no mucho más. Esos son los datos más importantes que tenemos en la semana. Tenemos algunas otras noticias como pueden ver ahí en pantalla que son importantes, pero me parece que el foco va a estar en esas dos puntualmente. Bien, acá estamos en la pantalla, vamos a hacer un poquito análisis técnico en lo que respecta a los índices norteamericanos y después vamos a pasar a algunas empresas que quiero revisar con ustedes y bueno, vamos a hacer siempre como hacemos siempre el resumen de lo que pasó en Bitcoin y las criptomonedas. Acá tenemos el gráfico del S&P 500, esto que estamos viendo es la vela semanal que como podemos ver a pesar de que hubo un nuevo máximo histórico terminó cerrando abajo y terminamos no cerrando en máximo histórico que eso es un montón. Fíjense que acá tenemos la vela diaria o las velas diarias de esta semana. Tuvimos lunes vegi, martes máximo histórico y una vela bastante interesante, pero ya el miércoles tuvimos la vela con gap a la baja, tuvimos una vela bastante, bastante fea. El jueves siguió con esta tendencia, tuvimos una vela bajista bastante importante pero que retrocedió justo hasta la zona de la media móvil exponencial de 20 y por último el viernes tuvimos una profundización de esta caída. Sin embargo, como podemos ver, ahí tracé como una línea roja que la voy a cambiar de color, vamos a poner de color blanco. Fíjense que esa zona de precios es una zona donde anteriormente el precio reconocía los 549, 550 puntos o dólares, en este caso es el SPY, como una zona de resistencia y como ahora se estaría o se podría llegar a reconocer, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de la próxima semana, como una zona de soporte. Recuerden, lo que antes era resistencia fue transformarse en el soporte. La resistencia básicamente es una zona que se considera cara para el mercado porque a partir de que el precio llega a esa zona empieza a retroceder y empieza a bajar pero una vez que se penetra el alza, esa zona que antes se consideraba cara, el mercado entiende que esa zona dejó de ser cara y empezó a ser una zona digamos económica o que por lo menos dejó de ser cara, eso es importante. Ahora, cuando el precio nuevamente visita esta zona hay que ver qué es lo que considera el mercado. Antes era cara, se rompió, ya dejó de ser caro. ¿Es una zona que se considera barato ahora? Bueno, eso es lo que viene a visitar el mercado y esto es básicamente un poco la teoría detrás de los famosos throwback o pullback que todo el mundo conoce. Semana bastante fea, en gráfico diario el S&P 500 después de bastante tiempo, estamos hablando después de medio año porque desde mayo que no teníamos ninguna caída similar, está por debajo y tuvo una vela a base cierre por debajo de la media móvil exponencial de 20. En el gráfico semanal vemos que todavía está bastante lejos de la media móvil exponencial de 20 y podemos ver que tranquilamente el S&P 500 podría bajar hasta la zona de los 528 dólares en este caso para el SPY. Por acá abajo tengo el Oracle Oscillator que es el indicador oscilador que yo utilizo para ver las diferentes divergencias. No vemos ninguna divergencia marcada para este ciclo que estamos analizando, fíjense que sí hay una divergencia pero está marcada en estos puntos y corresponde a la corrección que tuvimos acá hacia la media móvil de 20 y tampoco vemos ninguna divergencia clara en el gráfico diario. No tenemos ninguna divergencia marcada que nos podría llegar a prevenir esta corrección que tuvimos o que se pueda llegar a profundizar la corrección que venimos trayendo. Si trazamos una línea de tendencia como acabo de trazar yo vemos que todavía el S&P puede corregir un poquito más estamos muy cerca de esta línea de tendencia para poder decir que se rompió la tendencia que venimos trayendo al Sista desde principio de año básicamente o mediados de año abril-mayo aproximadamente después de esta corrección que hubo por acá. Acá tenemos el Nasdaq que si bien es el peor de los tres índices fíjense que al igual que el S&P 500 todavía puede llegar a mantenerse dentro de la tendencia al Sista porque fíjense que la zona de mínimos al ser trazados con una línea podemos ver que el Nasdaq se encuentra exactamente en el punto donde entre comillas debería empezar a retroceder. Acá sí vemos una divergencia marcada en nuestro oscilador fíjense esta línea roja nos marca una divergencia que es muy leve porque prácticamente la línea está recta y acá vemos la vela semanal que fue un espanto horrible vela semanal para el Nasdaq comiéndose toda la suba de la semana anterior y la suba de la anterior también. Esperemos que aguante esta zona de precios pero la verdad es que se ve bastante difícil. Lo único que podría llegar a salvar el Nasdaq es esta línea de tendencia que les acabo de marcar en el gráfico. Lógicamente precio por debajo de las medias móviles exponencial de 20 que yo utilizo. Pero el ganador de esta semana sí señores fue el Dow Jones índice de las empresas industriales y para aquellos que vienen siguiendo esta serie de análisis semanal seguramente se acordarán lo que veníamos hablando de este canal alcista que hizo piso en esta zona una suba llegó hasta el techo del canal cayó y a partir de acá habíamos trazado este canal donde hablábamos de que muy probablemente el Dow Jones llegue nuevamente a la zona del techo y así lo hizo. De hecho fíjense en el gráfico semanal esto es lo que yo les quería anunciar o mostrar básicamente. Fíjense como termina cerrando una vela martillo bajista espantosa porque la vela semanal es horrible no hay otra descripción pero fíjense como llegó al techo del canal y empezó a retroceder reconociéndolo como una resistencia dinámica. Tiene toda la pinta el patrón que dejó de que en las próximas semanas empezará una corrección de nuevo hasta el piso del canal y en el caso de que se quiebre el canal al alza lo vamos a volver a analizar porque a partir de ahí se desbloquea un segundo análisis que es básicamente la proyección de este canal por simetría a la zona de arriba para poder alcanzar targets más altos. Por lo pronto tiene más pinta de bajar que de subir al igual que los otros dos índices que vimos recién así que está complicada la cosa. Tuvimos algunas caídas importantes por acá tengo el gráfico de Apple empresa que no mucho tiempo septiembre si no me equivoco es la fecha va a lanzar el nuevo iPhone el iPhone 16 vamos a ver esperemos que traiga alguna innovación copada por lo que se habla parece que va a venir con el lanzamiento de iOS 18 que básicamente es el nuevo sistema operativo que va a incluir inteligencia artificial vamos a ver si realmente es una innovación y algo nuevo para el mercado que realmente rompa un poco con lo que venimos acostumbrados porque la verdad que hace varios modelos varios teléfonos que viene saliendo un poco más de lo mismo. Esto sería muy importante porque estamos hablando de Apple la empresa número uno del mundo en Market Cap y lógicamente es una de las brújulas dentro de las empresas más importantes del mundo porque esta Microsoft Amazon y Doma Google y Netflix son las que mueven básicamente los índices norteamericanos son las que mayor ponderancia tienen acá tenemos Envidia que tuvo su correspondiente corrección también Microsoft más de lo mismo ojo con Tesla que Tesla logró romper su línea de tendencia bajista al alza y parecería ser un throw vamos a ver qué es lo que pasa pero Tesla podría llegar a ser una empresa interesante a tener en cuenta se las dejo como un tip así rapidito y acá tenemos AMD una de las empresas más golpeadas empresas que venimos teniendo nuestro portafolio a largo plazo yo creo que es una empresa que se va a recuperar que tiene unos fundamentals muy muy buenos y por estos rumores de más restricciones o restricciones más severas empresas que comercializan con China todo lo que es semiconductores y microchips tuvo una caída bastante importante pero fíjense que falta muy poquito el 24 de julio presenta balances esos balances podrían llegar a ser positivos y que AMD retome su suba me parece que es una excelente empresa voy a seguir teniéndole a mi portafolio porque es un portafolio de jubilación es un portafolio utilidades de corto plazo sabemos que pueden darnos oportunidades para sumar más acciones por lo menos en mi caso que es lo que busco con ese portafolio una persona que está haciendo corto plazo tiene que mirar otras cosas lógicamente dicho todo esto vamos a la parte de cripto actualizamos el análisis de bitcoin y criptomonedas resumen semanal bitácora número 4 o 5 ya no me acuerdo ni cual acá de fondo estamos viendo el análisis de la semana pasada se acuerdan que lo que habíamos visto es que bitcoin en gráfico diario tenía una divergencia alcista como podemos ver acá en pantalla de hecho este soy el yo del pasado habíamos visto como antes teníamos una divergencia bajista fíjense que acá estaba marcada con una línea roja donde había antes más momentum el precio siguió subiendo y después tuvo menos momentum y eso ocasionó toda la caída que tuvimos hasta los 52 mil dólares y que ahora estábamos teniendo lo mismo pero al revés teníamos más momentum en este punto que correspondía a esta zona que tenemos por acá y cuando nuevamente visitamos esa zona y de hecho lo rompimos hicimos nuevo mínimo en el área de los 52 mil dólares el momentum fue menor esto nos marca una divergencia alcista y nos da el indicio de que podríamos empezar una tendencia al alza tendencia al alza que gracias a dios ocurrió acá estamos en el gráfico de bitcoin gráfico diario bitcoin se encuentra en los 66 mil 500 dólares después de la semana pasada que estábamos en los 58 57 zona importante para bitcoin acá la dejamos marcada de hecho les dejo este canal y les propongo que lo tracen en sus gráficos para que lo puedan tener en cuenta fíjense este canal lateral bajista que estaría buenísimo que bitcoin pueda romper con una zona de techo en los 68 mil 500 dólares aproximadamente y una zona de piso que hizo piso en los 55 mil dólares aproximadamente me parece que bitcoin tiene un poco más de suba hasta la zona de los 68 68 500 quien te dice que sigue un poco de largo y termine dejando una mecha pero todavía tiene recorrido alcista en los indicadores todavía vemos que hay momentum el momentum que es básicamente la montaña verde se sigue desarrollando de manera alcista voy a correr a la derecha ahí va y todo indicaría que va a seguir su rumbo de forma alcista esto en gráfico diario media móvil por debajo del precio y en gráfico semanal podemos ver que rápidamente nada dos velas después nuevamente bitcoin está por encima de la media móvil exponencial de 20 periodos fíjense que acá tenemos la divergencia que también ocurría en gráfico semanal divergencia que fue ejecutada a la baja hasta los 52 mil dólares 53 mil así que la verdad es que yo espero que en lo que es esta semana tengamos un acercamiento de bitcoin a esta zona de precios vamos a ver qué es lo que ocurre por el lado de las criptomonedas alternativas ustedes ya saben bitcoin es la locomotora y las criptomonedas alternativas los vagones ethereum con una hermosa suba en los 3.500 dólares casi BNB que tuvo una noticia bastante interesante voy a ver si le dejo el tweet de Watcher Guru que subió esta mañana donde decía que Binance tuvo la aprobación por parte de la corte de poder invertir los fondos de sus clientes en bonos del tesoro que esto es una noticia bastante interesante ver como el mercado cripto con el mercado tradicional empiezan a unir lazos así que muy buena noticia para Binance y para el mundo cripto en general lo mismo con todas las criptomonedas prácticamente todas tuvieron una suba bastante importante estos últimos días como siempre a mí me gusta seguir pispiando y darle seguimiento semana a semana dominancia de las criptomonedas alternativas dominancia de bitcoin y dominancia de ethereum leve suba para la dominancia de bitcoin esta semana muy pero muy poquito desde los 54,81 a los 55,32 dominancia de ethereum levemente a la baja y la que tuvo una semana un poco más fea son las criptomonedas alternativas sin embargo sigo pensando un poco lo mismo que le decía la semana pasada fíjense que las bajas y las subas de las dominancias sobre todo de bitcoin con respecto a las criptomonedas alternativas sacando a bitcoin y a ethereum siguen teniendo esta cosa de ya no sube como antes ya no baja como antes es un poco más pausada la suba y la baja con respecto a ambas dominancias esto que quiere decir o por lo menos que indicio me da a mi que más tarde que temprano vamos a empezar a ver un movimiento más fuerte más positivo con mejores ganancias en las criptomonedas alternativas que en bitcoin esto es algo que es bastante normal en los ciclos donde empieza este famoso o ciclo alcista que las criptomonedas alternativas por una cuestión natural de que tienen más riesgo de que son más pequeñas y de todo lo que nosotros sabemos tengan rendimientos más importantes en términos porcentuales que bitcoin que ya es un activo que tiene más años que es más seguro que tiene nada todo lo que ya sabemos que una criptomoneda que es más chica que están haciendo que está arrancando o que simplemente no tiene toda la trayectoria e importancia que tiene bitcoin lo que hablamos siempre riesgo-beneficio que tiene más riesgo bitcoin o toncoin que es la criptomoneda de Teleram es una criptomoneda muy importante tiene un respaldo importante de una empresa bastante sólida pero bitcoin es bitcoin bueno lógicamente una criptomoneda como toncoin como FED como muchas otras van a tener subas más importantes que bitcoin en el caso de que ocurra el tan esperado y ansiado bullrun así que creo que este es un poco lo que nos están queriendo decir las dominancias con esta baja un poco menos profundizada en el caso de la dominancia de las criptomonas alternativas sacando bitcoin y ethereum y la pequeña suba o no tan fuerte suba que estamos viendo acá en este gráfico de la dominancia de bitcoin fíjense como venía subiendo de fuerte en las últimas semanas desde 2023 hasta ahora y como ahora esa suba ya no es tan fuerte como venía siendo antes así que bueno hasta acá el análisis de esta semana espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado ya me voy a descansar porque son las 1 y 40 de la mañana me voy a descansar que mañana tengo un día bastante largo espero les haya gustado les haya servido suscríbanse dejen su like activen la campanita y como siempre muchísimas gracias por verme chau chau